Vamos, si me permite, no con el ánimo de dirigir nada, sino con el propósito. No, 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 para terminar además, porque me gané el tiempo. Creo que se ha abierto una nueva etapa. El APRA como partido, con Ayala Torre, fue el que le dio al Perú educación gratuita, ocho horas de derechos laborales, impulsó el voto de la mujer, de la juventud. Como gobierno hizo obras estupendas. Ya, pero no se olviden de la parte negra, gris, oscura de la historia. Estas son responsabilidades individuales que las tienen que asumir y que correspondan. Todas las responsabilidades son individuales, pero se alpica en el partido también, en la institucionalidad. Pero le pongo un solo ejemplo, ¿no es cierto? Cinco mil narcoindultos, al final terminó en un solo caso, donde quedaron los cuatro mil novecientos noventa y nueve. Sí, pero el ex líder estaba siendo buscado por presuntos actos de corrupción y simplemente prefirió no responder a la justicia. No, perdón. Y no vincular a Alan García con el partido de la estrella es casi imposible. Prefirió asumir un acto digno de no verse maltratado públicamente porque la megacomisión, y eso es una cosa que nadie dice, la megacomisión dispuso a hacer un peritaje financiero de la vía de Alan García. Me gana el tiempo, yo no estoy de acuerdo con eso. Perdón, el resultado del peritaje financiero es que Alan García no tenía ningún desbalance patrimonial. Con más razón, a mí nos gusta hablar de la gente que ya no está en este mundo, por respeto además a los deudos y demás, pero con más razón, una persona que además condujo el país en dos oportunidades, vas y das la cara y te defiendes. Pero en fin, lo dejamos ahí. Gracias, suerte con la inscripción. Encantado. Y pues nada, seguramente nos vamos a volver a ver, porque efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que el APRA ya está prácticamente inscrito. Gracias por venir. Encantado, muchas gracias. Y mi respeto a la memoria de Alan, que no se lo puedo faltar bajo ninguna circunstancia. No se lo pediría nunca, imagínese usted. Gracias. Gracias a usted. Gracias.